El Premio Nacional de Educación para el Desarrollo, Vicente Ferrer, llega a su tercera edición y en esta ocasión Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, recibe hospitalariamente a las y los representantes de los centros educativos premiados. La Educación para el Desarrollo es ante todo para mí un proceso educativo que puede ocurrir tanto en espacios formales, como estamos viviendo aquí en la aula, como en espacios no formales a través de todo lo que puede ser la animación sociocultural, los movimientos de tiempo libre y también que acontecen los espacios informales a través de los medios de comunicación que trabajan también en Comunicación para el Desarrollo. Que tiene que ayudar a promover una ciudadanía global que esté concienciada con las injusticias que hay en el mundo y que ayude a generar conciencias críticas. En esta edición, además de los habituales niveles que abarcan desde infantil a bachillerato y formación profesional, se unieron un centro de educación de adultos y uno de educación especial, completando de este modo todo el sistema educativo español. Los proyectos ganadores por su contribución a la generación de una ciudadanía global, el trabajo a favor de la cooperación y el compromiso solidario, han puesto de relieve que la ciudadanía es la base del cambio social y que la escuela tiene una ineludible responsabilidad en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Este premio, el premio que hemos recibido, la educación más desarrollo de Vicente Ferrer para nosotros, me ha significado un reconocimiento a nuestra labor. Ha sido, aparte de una alegría, un reconocimiento al trabajo hecho. Nosotros la verdad que tampoco pensamos que estábamos haciendo nada por lo que deberíamos ser premiados, incluso habíamos sido cuestionados varias veces. Yo creo que va a ser muy importante para el proyecto, porque a partir de este momento el reto que teníamos, que era ampliar a más gente, a toda la comunidad, es que no, vamos, es que va a ser, ha venido ya casi dado por el premio y va a ser imparable. Pues te sientes todavía más motivado para seguir trabajando con más esfuerzo. También nos ha dado como un refuerzo positivo, diciendo vamos por el buen camino, alguien nos ha reconocido la labor y el claustro la verdad que se ha alegrado muchísimo, parece que vamos a trabajar el curso que viene con más ganas todavía. Con el conocimiento de lo que se ha hecho en nuestro centro, pues otros se animen y que crezca, crezca esta magnífica área. Este premio, fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sin dotación económica, consiste en la participación en el Seminario de Intercambio y Formación de Buenas Prácticas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el centro de formación que la cooperación española tiene en esta ciudad. Son cinco días de intenso trabajo, de intercambio, de debate, de reflexiones, tiempo para la emoción, para el conocimiento de diferentes realidades y para ver el trabajo que la cooperación española realiza en Bolivia. Para trabajar desde la óptica de la educación para el desarrollo en un centro es necesario pues que haya un profesorado concienciado. Yo creo que no necesitan nada en especial, porque la educación para el desarrollo está transversal, que se puede trabajar desde cualquier área, desde cualquier óptica. Un centro necesita, creo yo, querer y si se quiere, se puede. Lo principal que necesita un centro para trabajar en la educación para el desarrollo son personas sensibilizadas, personas con ganas. Un profesorado implicado, que sea sensible y consciente y se preocupe por realizar ese cambio. Que tanto el profesorado como el equipo directivo apoyen esta forma o esta línea de trabajo. Que tengan claro que el mundo no puede seguir como está y que entonces quieran poner su granito de arena para cambiarlo. Son necesarias muchísimas cosas. Siempre pensamos en recursos, en recursos materiales, pensamos en tiempo. Pero aunque no se tengan estos recursos, ni los materiales ni el tiempo, si los integrantes de la comunidad educativa realmente quieren, se pueden. Y la educación es una fuerza transformadora. Entonces, eso sería lo principal. Luego, si tienen más cosas, pues mejor. Pero la principal es esa. Dos escuelas urbanas de Santa Cruz y una rural en la localidad de Bermejo fueron el marco en el que los y las premiadas conocieron el sistema educativo boliviano. La Universidad de Bermejo Gracias por ver el video.